¿Qué onda amigos? Venimos aquí al Rancho Ignacio López Rayón, vamos a hacer un video, vamos a ir al cañón, el cañón de la que? De la catedral, el cañón de la catedral, espero que les guste y disfruten este video, nos vemos muchos saludos. ¿Qué onda amigos? Pues aquí vamos rumbo al cañón de la catedral, son las once y media, ahorita a ver, decimos cuánto más o menos se avienta uno caminando. Se ve un poco tranquilón, es muy bonito todo esto, pero nos comentan que hace como dos semanas creció, creció la corriente, entonces imagínense todo esto, pero con una corriente muy fuerte, yo creo que no podríamos ni pasar. La verdad, este es un lugar muy bonito, les recomiendo que vean el video hasta el final porque el cañón de la catedral no deja nada que desear, es un lugar muy, muy hermoso. El cañón de la catedral, se hace cuenta que es uno de esos lugares mágicos, escondidos ahí entre la naturaleza, que no muchas personas han conocido. Siempre que vengan a estos lugares tráselos con respeto, no tiren basura, y todo lo que traigan a este lugar, pues hay que llevárnoslo, hay que respetar la naturaleza. Si ven aquel peñasco, aquel pico que subió hasta el fondo, pues hasta allá es donde vamos a llegar. Que queda también el rojo, que nos viene siguiendo, nunca falta un perrito de rancho que nos siga en estas excursiones. Imagínense cuantos años han de tener estos árboles, cuantos años tendrán. Unos 200, 300. Que hermoso lugar. Que onda amigos, por aquí ya venimos llegando al cañón de la catedral. Ya estamos acerca de, que será, algunos 500 metros para llegar. Espero que ustedes estén disfrutando de este video hasta el momento. Les mando muchos saludos, no se olviden de dejarnos un buen like. Y seguirnos en todas partes como arroz el compa oso 1. Amigos, pues ya venimos aquí llegando al cañón de la catedral. Bien bofos, por cierto. Véganse mucha agua, calzado adecuado, con muchas ganas de portarla bien. Ahorita nos vamos a aventar un buen baño, aquí en el río, para desquitar la avenida hasta acá. Pues ya llegamos mi gente, aquí estamos. En el cañón de la catedral. Ya nos llegó un visitante imprudito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!